La lluvia de mañana Si pensáramos en la lluvia de mañana perderíamos la fortuna de disfrutar el radiante sol de hoy. Ese era uno de los grandes pensamientos de los gramaloteros. Si estuviéramos pensando en que algún día el cerro se nos venía encima, no hubiéramos tenido la fortuna de disfrutar todas las cosas maravillosas que teníamos como propias, que gozábamos con tanto fervor, fogosidad y fe. No hubiéramos gozado de aquellos diciembre de globos coloridos, de comparsas, juegos de luces, harina, agua y sol. Se habría perdido el oír el llanto de un niño asustado por un disfrazado o verlos pintados sin saber de qué color eran, hombres y mujeres de todas las clases sociales paseándose con una comparsa, unidos con un solo propósito, gramalote alegre. Un pueblo con una cultura brillante e inigualable en toda la región. Si hubiéramos pensado en la lluvia de mañana, no se hubiera disfrutado las largas y aguardientosas cabalgatas a los pueblos vecinos, las procesiones silenciosas en las multitudinarias Semanas Santas. Celebramos con tanto fervor todas las fiestas del año o quien no recuerda la reconciliación o el divorcio de unos novios el día de los enamorados o la conquista de un nuevo y eterno amor. Con todo teníamos motivos. El bojoso, nuestro parque natural, un símbolo de la libertad con la naturaleza, su famoso pozo largo, con nuestras cuencas y quebradas, o ¿quién no recuerda amores en el puente pueblo viejo? Una sensual tarde en las inmensas piedras del molino. Son muchos los motivos para dejar borrar una historia llena de románticas serenatas de nuestros viejos y de tantos besos escondidos detrás de las puertas o guindando todavía en las ventanas. Claro está que ahora aquellas historias pueden estar tristes en casas bonitas de pueblos vecinos. Supongamos que huyeron a la catástrofe natural. Si hubiéramos pensado en la lluvia de mañana, no se hubiera disfrutado los triunfos deportivos de nuestros jóvenes o enterrado a nuestros abuelos con toda nuestra fe cristiana. Era una caminata a un nido de paz. El pueblo se destruyó, pero de su historia quedan muchos recuerdos latentes en nuestras desoladas y destruidas calles, en nuestros ríos, nuestros cafetales y bosques que algún día tendremos que contar. Solo nos quedan deteros tristes como se vende esta casa por cien pesos. Por Dios que deseo que el miedo a la incierta lluvia de mañana no nuble la sabiduría de quienes definen el nuevo escenario para disfrutar todas las cosas maravillosas que teníamos como propias. ¡Ay, Gramalote! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena, penita, pena! Quererte como te quiero Rafael de León Roberto Peñaranda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!